Vamos con otros temas de anteactualidad. Recibimos ahora en SETA al Día a Chema Escrivá, excoordinador de una empresa valenciana llamada Factu. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a SETA al Día. Hablamos de una empresa de reciente creación en la ciudad de Valencia. Sí, bueno, realmente tenemos un año y medio desde que iniciamos el proyecto visiblemente, aunque invisiblemente llevamos aproximadamente otros dos años preparando la salida. Muy bien, ¿qué es Factu para entenderlo? Factu en principio diríamos que es una startup. Es una empresa de nueva creación en la cual lo que se pretende es que nuestros asociados puedan trabajar sin ser autónomos, sin tener los gastos de un autónomo. Que le podamos reducir a los autónomos los gastos casi en un 70-80% de lo que tendrían normalmente. Es decir, un producto directamente dirigido al autónomo, por tanto. Sí, sí, al autónomo, a los freelance, a todas aquellas profesiones que trabajen solamente unos pocos días al mes, como los músicos, los ingenieros, los guitarristas, grupos musicales, que trabajen para ayuntamientos, para diputaciones, para consellerías, para entes públicos, y que tengan que prepararse esos papeles que son tan caros, pues que a nosotros es muy sencillito y muy económico. Es decir, facilitáis la vida a este colectivo importante del que ahora hablaremos, que no es bien tratado de momento por las instituciones, por las políticas, en definitiva. ¿Cuál es el perfil hasta ahora, Chema, de los clientes que solicitan esta ayuda en gestiones? Nos lo acabas de hacer una pincelada, pero van buscando esto, darse de alta por unos días, por algo puntual. Sí, nuestros clientes en sí son las instituciones, son ayuntamientos, diputaciones, grupos musicales, eventos. Nuestros asociados, que es la gente que se asocia a nosotros, a nuestro colectivo, ellos sí lo que están buscando es, son gente que tiene un trabajo no seguido, no habitual, sino que tiene un trabajo que poco a poco tienen 20 días al mes. Muchas veces digo yo una frase que es, que con nosotros van a pagar las coca-colas que se vayan a tomar, si consumen tres coca-colas van a pagar tres, no van a pagar 30, no van a cotizar por 30 días a la Seguridad Social, sino que yo tengo trabajo por tres, ¿por qué tengo que cotizar 30 días? Y eso muchos políticos se lo tendrían que mirar. Es cierto, bueno, pues ahora que estamos en campaña electoral supongo que saldrá en muchos debates esta situación de las autónomas de la que hablamos enseguida. ¿Cómo funciona exactamente, Fatou? ¿Cómo me dirijo a la empresa y qué pasa a partir de ahora? ¿Cuáles son los trámites? Pues mira, es muy sencillo. Bueno, una vez has tomado la decisión de pertenecer a Fatou, que recomendamos crear nuestra página web, simplemente seguir unos pasos que hay allí, pues te das de alta tu DNI, tu alta en la Seguridad Social, tu carnet de la Seguridad Social, y firmas un acuerdo, como que estás de acuerdo, en que nosotros te llevemos todas las gestiones. Para ello, después pagas una cuenta de 30 euros, que después, si te quieres ir, te la vamos a devolver, y nada, y a partir de ahí validamos tu cuenta, porque tenemos que ver a quién estamos pagando, cómo nos estamos pagando, tenemos que seguir la ley de protección de datos, la ley de prevención de riesgos laborales, de riesgos laborales, la ley de blanque... Las tarifas me imagino que variarán también un poco de lo que vamos a facturar, lógicamente. Claro, depende de lo que consumas, pero en cualquier caso, son muy económicas, es decir, las tarifas, hasta incluso hay tarifas de un euro, que me pides un certificado de valor de un euro, es decir, son muy económicas, y son muy ágiles, tú simplemente tienes que escribir a cooperativa arroba factu.es, y pedir, en estos momentos, tal como está el sistema, y pedir, y pides lo que quieres hacer. Quiero trabajar del día 18 dos horas hasta el día, por la tarde, o quiero trabajar del día 18 hasta el día 20. Dame de alta y dame de baja, y nosotros los damos de alta y de baja, de una manera rápida y cómoda. Importante, si le parece, Chema, anemos a la empresa, a Factu, porque seguimos ampliando más información sobre Factu, y ahora lo hacemos, conectemos directamente con la... Seu, a Valencia, y está Marisa Domínguez, que ya es responsable de atención al cliente de la empresa. Marisa, buenas tardes. Buenas, bienvenidos todos a Factu. Bueno, para que nos conozcáis un poquito mejor, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, lo que hacemos es facturar por nuestros asociados sin necesidad de que sean autónomos, dando todas las coberturas necesarias para ello. Estarían dados de alta en el régimen general por sus trabajos puntuales, también estarían cubiertos por seguro de responsabilidad civil y por mutua. Tendrían todas las coberturas para poder realizar su propio trabajo. Como yo, por ejemplo, yo también empecé aquí siendo una asociada y al final me quedé con ellos. Lo que yo buscaba al venirme a Factu es poder facturar sin dejarme todo el dinero que supone ser un autónomo. Todos los papeleos, presentaciones de IVA, de IRPF, con Factu todo esto te lo ahorras, dado que tienes una situación asimilada a un trabajador por cuenta ajena. Así que os animo a todos los que nos estáis viendo a venir a Factu, a conocernos, a contactar con nosotros vía e-mail, vía teléfono o en nuestra sede en Calle Moratín número 11. Así que aquí os esperamos. Gracias, Marisa Domínguez, esa conexión que hemos realizado con la empresa que nos daba también una pincelada importante. ¿Eso está evitando un poco también el fraude, esa economía sumergida? Claro. ¿Eso es el objetivo también de Factu? Sí, sí, claro. Nosotros lo que ponemos es que todos los trabajadores tengan completamente todos los papeles que necesitan para trabajar mañana, ahora mismo, los tengan todos preparados. Es decir, riesgos laborales, todos los certificados de riesgos laborales, las mutuas, los seguros de responsabilidad civil, el alta y la baja, que sea cierto que esto lo llevan encima. Entonces, es una garantía de que ellos cuando van a trabajar a un sitio lo tienen todo perfectamente hecho. Qué complicado es esto de ser autónomo. Chema, mucho trámite, que en este caso hay una empresa llamada Factu que lo resuelve, pero ¿para qué tanto? Pregunto. Bueno... Estos trámites, estas altas... Son las leyes, las leyes están ahí, las leyes las seguimos todos los españoles o todos los europeos, porque... Pero complica la vida mucho el autónomo. Sí, ellos solamente lo que se tienen que dedicar es a buscarse su trabajo. Claro. Que nosotros tenemos ahora plataformas que le damos visibilidad también al trabajador, las nuevas plataformas que estamos sacando, en las cuales ellos van a publicar sus trabajos, van a hacerse visibles y que ellos se dedican... Oye, yo soy músico, quiero tocar la música, tengo una banda, voy a tocar con mi banda, ya os encargaréis de cobrar, ya os encargaréis de que nos paguen, ya nos encargaréis de liquidarnos todas las cosas. Queremos estar al día, porque la gente quiere pagar la Seguridad Social, la gente quiere pagar sus impuestos, lo que no quiere pagar es toda esa paraferencia que estás cubriendo, cubriendo todos esos trámites que son súper excesivos. Pues para ello está un equipo de profesionales que se dedican a ellos y lo hacen de una manera muy rápida. Chema, habla a diario por su trabajo con los autónomos, ¿qué es lo que más reclaman? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, yo creo que al poner el oído dentro de los autónomos, los autónomos lo que reclaman es tener flexibilidad en todo, flexibilidad a la hora de ir a trabajar, flexibilidad a la hora de bajar los impuestos, flexibilidad, alguien que les haga esas cosas, que para ellos es un mareo y además muchos de ellos ignoran qué es lo que tienen que hacer y sin embargo en Factu o empresas tipo Factu, es decir, te pueden desarrollar y te pueden solucionar, no te preocupes, tú vete a trabajar que te lo voy a hacer, pero además con la garantía de que te va a costar un euro, te va a costar muy poquito, te va a costar muy poco dinero el hacerlo. Mira, por ejemplo, ahora hemos sacado un producto que son los riesgos laborales, ¿vale? La prevención de riesgos laborales. A lo mejor en un sitio que tú vas por la calle y se ignoran, a un autónomo le van a cobrar 350 euros. Por favor, con Factu con 10 euros puede iniciarse ya. Lo tiene solucionado. Y con 2 euros al mes. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues interesante. Vamos a sacar productos de este estilo y que sepan que tienen todo hecho y todo bajo el seguimiento de profesionales que lo hemos probado, lo hemos testado y eso funciona. Hablamos del colectivo de autónomos. El cliente de Factu o saben, ser autónomo a España es muy más caro que en otros países de Europa. Precisamente, es la opinión que han volgut preguntar hoy al carrer. ¿Qué pensan los valencianos de este elevado cost? Eso es el que nos han respuesto. Porque no puede ser que así no se pueda levantar un país pagando esa cuota. Los costos de ser autónomos son muy caros. Entonces, es igual si facturas mil o un millón de euros tienes que pagar siempre lo mismo. Es un abuso porque con esas cuotas es imposible que nadie pueda empezar ningún proyecto porque ya simplemente desde un principio generas gastos. No creo que deberíamos hacer como otros países de Europa. Adaptar un poco a la proporción que el autónomo facture o modificar ese tema porque creo que es un abuso. Conforme está la situación económica del país que debería de ser proporcional a la producción de cada persona en el mes y también había que considerar que no te obligaran a declarar el IVA hasta que realmente no cobrares la factura. Me parece un abuso y es una manera horrible de que la gente no pueda emprender, no pueda sacar adelante su empresa, no pueda cumplir sus sueños y bueno, pues estemos estancados como estamos. Bueno, muchas contestaciones interesantes vamos a valorarlas con Chema Escribá, por ejemplo, lo del IVA, no tener que pagarlo hasta que lo cobra el autónomo. Esto es una medida que se viene reclamando desde hace tiempo. Sí, se viene reclamando pero el autónomo también desconoce que tiene que hacer una serie de trámites para que él pueda pagar el IVA de esa forma. Tendría que hacer una serie de trámites, declararlo ante Hacienda, Hacienda le reconocería el IVA de vengado, seguir un criterio de caja con lo cual te lleva una serie de complicaciones que aunque es fácil el procedimiento, las complicaciones para llegar ahí y el mantenerte en ese sistema es complicado. Factu te lo resuelve porque te lo... Sí, sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar todas las leyes, todos los sistemas que utilizan las grandes empresas por ponerlas a disposición de los trabajadores, de los autónomos, de los freelance, del estudiante que empieza ahora. Por ejemplo. Si tiene las mismas armas que tendría el Banco Santander o las mismas armas que tendría el BBVA. Nos decía también una ciudadana en esa encuesta que hemos realizado que acaban con la ilusión, con el emprendedurismo que está tan de moda toda esta situación que complica a los autónomos. ¿Está de acuerdo, Chema? Sí, vamos a ver. Yo escucho a la gente que son asociados nuestros de cómo entraron a cómo están ahora. Es decir, el cambio es súper radical. El cambio es que simplemente yo quiero hacer algo y quiero pagar algo y tengo que decir oye, de tal día a tal día voy a trabajar. Lo marco y detrás de toda esta gente sabe que cuando cobras esa factura tienes que pagar esos impuestos. Te lo van a pagar. Que saben que de esas dos horas la gente te va a declarar y de esas dos horas te las va a cotizar en la Seguridad Social. El facto evita mucho fraude fiscal y evita mucho fraude en la Seguridad Social. Es una solución que ellos debían de proponer. Por supuesto. Pero no es así y se tienen que crear este tipo de empresas que por cierto con una aceptación importante desde que llegó a la ciudad de Valencia seis meses me decía el balance tremendamente positivo. Sí, bueno en seis meses nosotros en Valencia estamos muy contentos porque aparte de ser nuestra ciudad hemos visto el crecimiento hemos pasado de tener ahora somos 26 trabajadores en Factu con abogados economistas ingenieros etcétera ahora en Madrid tendremos dos mil y pico asociados en Valencia habrán dos mil y pico dos mil trescientos o dos mil cuatrocientos asociados también en Barcelona también por el estilo hemos puesto Valencia al nivel de las tres capitales más grandes dentro de España. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora de facto? Bueno, la hoja de ruta es importante es dar un salto es que hasta incluso hacerles un portal hacérselo más fácil hacérselo que puedan ir a trabajar ya de forma inmediata quiero decir oye me sale un trabajo para venir aquí a trabajar con vosotros aquí en Canal 7 entonces que yo pueda decir oye pues estoy legal oye pues píntame esto arreglame esto acuerdo contigo el precio simplemente esto oye pues sí lo marco dentro de una dentro de una app y automáticamente se va a procesar todo Bueno pues facilitar la vida a los autónomos ese lema es el objetivo de esta empresa valenciana recientemente creada y que bueno pues pinta bien con una hoja de ruta muy marcada y creando puestos de trabajo que esto también hay que valorarlo en un momento complicado También ahora mismo vamos a sacar una plataforma se llama Técnico por Factu trabajada por Factu con la responsabilidad by Factu lo mismo para técnicos arquitectos ingenieros que tienen poco trabajo y que en estos momentos se tienen que ir adaptando a las nuevas circunstancias que vienen a las nuevas obras civiles que ya no son de 300.000 euros sino son de 20.000 para aquellas empresas que necesitan un técnico para que les valide todos estos documentos y no tengan que pagar esos 3.000 o 4.000 euros a un técnico sino que oye cuánto gastas cuánto consumes de técnico Esto también es posible ahora Sí, sí dentro de 15 días lo tendréis en el mercado y se llama tecnico.com Muy bien y damos muchas soluciones a todas estas empresas de obra que necesitan de esos técnicos y que tengan también todos los papeles Pues gracias Chema Escriba, coordinador de Factu por haber estado con nosotros hoy en Set al Día y seguiremos pulsando en breve esta empresa valenciana Buenas noches Buena nit Vale, buena nit y gracias a vosotros